Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo conectarse a Wi-Fi en Aukitel C33. Para esto entramos en Ajustes y luego pasamos a Redes e Internet. Ahora pulsamos en Internet y tenemos que activar Wi-Fi. Podemos seleccionar una red de la lista a la que podemos conectarnos. En mi caso será por ejemplo HardResetInfo. Y ahora tenemos que entrar la contraseña. Después de entrar la contraseña simplemente pulsamos conectar. Y para quitar esta red de la lista y para también desconectarse de ella tenemos que pulsar aquí y seleccionamos Olvidar. Y hemos desconectado de HardResetInfo. Es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbenos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!